Última noche señoras y señores en el Fuego Salamanquero Estamos como siempre, con toda la previa, con todas las pruebas de sonido Como nadie te lo muestra a través del promo diario web Ellos, Pobre Llana y Luca, ya prueban sonido y nosotros te lo vamos a mostrar en vivo A través del promo diario web Pobre Llana y Luca, señoras y señores, probando sonido Pobre Llana y Luca, ya prueban sonido Pobre Llana y Luca, bueno disfrutar antes que nadie